Música Cuando yo me muera no quiero que llores Hagan una fiesta a brindarte colores Que se sirva vino y que suelten mil jodas Y que todos canten cancheras y jodas Cuando yo me muera que suelten palomas Para que sus alas se lleven mi alma Que me dan permiso en la iglesia de mi pueblo Para que repiten por mí las campanas Y si muero lejos del amor que quiero Cuando el huracán está tremendo enseguida Para que me besen como despedida Antes que me besen con la piedra activa Cuando yo me muera quiero que me pongan Las mejores ganas pa' entrar en el cielo Quiero estar de blanco de pieza a cabeza Y que no me falten la faja y mañuelos Cuando yo me muera quiero que en mi tumba En un rincón chico que escriba la mano Aquí yace el cuerpo de un hombre sincero Que vivió en un oso del ser río jarrón Y si muero lejos del amor que quiero Cuando el huracán está tremendo enseguida Para que me besen como despedida Antes que me besen con la piedra activa Para que me besen como despedida Gracias.